Aunque el mundo gire al revés y mis planes sean de papel, siento que todo puede cambiar Hoy es hoy, escuchar la voz del corazón, ignorar el odio y el rencor y vivir la vida con amor Es mi lección, sé, I'm feeling bolder, siempre better, stronger, nada me podrá parar, oh no Te amos de closer, my dreams are on the corner, mi miro y no hay vuelta atrás I can feel the power of music, if my music is sinking my soul Mis pies me llevan al ritmo, a mi ritmo de esta canción Aunque siento que nada es igual, y mi día no termina más, siempre hay una oportunidad Hoy es hoy, decidir por qué camino voy, y buscar la luz de la razón, caminar sin duda hasta el final Es mi lección, sé, I'm feeling bolder, siempre better, stronger, nada me podrá parar, oh no Te amos de closer, my dreams are on the corner, mi miro y no hay vuelta atrás I can feel the power of music, if my music is sinking my soul Mis pies me llevan al ritmo, al ritmo de esta canción I can feel the power of music, if my music is sinking my soul Mis pies me llevan al ritmo, al ritmo de esta canción